Sí, así es, desde hace varios años está, como lo comentaba recién en la exposición, en la presentación, es que la experiencia que tenga el alumno de la tecnología en el aula es trascendental. Si solo ven cosas que no le atraen o el uso de un Word o un Excel, son herramientas, no despierta la creatividad. Herramientas nuevas como las que son presentadas en el curso, que tienen que ver con programación de robot, animación, videojuegos, tienen un aspecto lúdico y una experiencia, un feedback muy inmediato que entusiasma. No sé si vieron aquí dentro de la tecnóloga, que es un excelente espacio para mostrar este tipo de cosas. Los alumnos directamente se enganchan con la manera de estar aprendiendo y enseguida empieza un ciclo de preguntarse de por qué funcionan las cosas así. Y eso es lo que apuntamos, o sea, que entiendan cómo funciona la tecnología para que la puedan analizar de un aspecto crítico y obviamente aprovecharlas para innovar. Tenemos generaciones digitales 100%, docentes que se han estado ayornando durante bastante tiempo, pero vivimos un momento bastante particular, digamos, en la evolución de las TICs, en donde hoy un robot es accesible, una computadora es accesible, juegos son muy atractivos. Entonces, lo que busca este material es dar ese apoyo a la didáctica del docente en las aulas, en donde ellos son motivadores, no es una transmisión de conocimiento, cómo funcionan las cosas. Se dan guías de problemas y la misma modalidad lleva a que el alumno se involucre y sostenga el proceso de aprendizaje. Luego vendrán las preguntas y las respuestas de cómo funcionan las cosas. ¿Está contemplado también el uso de celulares en el aula? En principio está contemplado, no el uso de celulares, sí tecnologías que puedan aprovechar la infraestructura que tiene el plan Conectar Igualdar, y software que se puedan llevar para instalar en sus casas porque son gratuitos, ¿no es cierto? Ese software sí. En el celular específicamente no. En realidad, las nuevas tecnologías son el acceso al conocimiento al que están habituados los alumnos, por lo tanto es fundamental que los docentes se apropien de esa herramienta y puedan, para poder desarrollar en los alumnos capacidades fundamentales, ¿no? que tiene que ver con resolución de situaciones problemáticas, tiene que ver con promover un juicio crítico, este, bueno, indagar y también enseñarles a los alumnos a buscar información en esto que todo el tiempo la Internet nos ofrece, pero que los alumnos no tienen a veces las herramientas para seleccionar, ¿sí? Y para establecer comparaciones de esto que la Internet nos ofrece. Gracias por ver el video.